Siento como hoy, no sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para que te salga y supone No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Estoy a la que nos lo diga Para que te diga libre Algo que no está en nuestro hotel Yo no sé lo que es eterno No me miras algo que es eterno Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si queremos amarnos o de amor Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana 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 ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana Pero no sé acumulación ¡No sé mañana! Yo no sé mañana No sé mañana, no sé mañana, no sé mañana No sé mañana, no sé mañana, no sé mañana No sé mañana, no sé mañana, no sé mañana No sé mañana, no sé mañana, no sé mañana No sé mañana